Buenas tardes, ya estamos listos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Les comento que hoy por la noche tendremos una temperatura de 25 grados centígrados, las temperaturas muy agradables. Para el día de mañana les adelanto que hay probabilidad de precipitación en un 15%. Tendremos una mínima de 20 con una máxima de 30, para que lo tome en cuenta. La temperatura cálida, pero con esa probabilidad que les comenté. Para el resto de los días permanece la probabilidad de precipitación también para el día domingo. Vemos como las mínimas serán de 20 grados centígrados para domingo y lunes. El martes la mínima será de 19 y tendremos máximas de 28 y 27 grados para el resto de los días. Será una semana muy agradable al amanecer, pero a lo largo del día tenemos temperaturas cálidas y con probabilidad de precipitación. Todo esto provocado por el frente frío número 44 de la temporada, que afecta principalmente Sonora y Chihuahua. No afecta con masas de aire frío, pero sí trae consigo días nublados y con las probabilidades de lluvia, que también nos marca aquí este canal de baja presión, que viene del norte y se va hacia el oriente. Tómenlo en cuenta y tomen sus precauciones. Les seguiremos informando los detalles del próximo video.